Ella reía con su fina ropa blanca Despojándose al sol Como un fantasma que desochina todo mi cuerpo Una piedra en el sol Todos los espejos de su corazón Se quebraron en mí Todas las mañanas se parecen solos Todo el tiempo se fue Y en busca de que Acaso las sombras huyan Algo lumínico en tu cierre que se abre Algo inerte y final Dejando huellas en las sombras y en las calles Una niebla en el mar Solo nubes En procura de una brisa Solo nubes En procura de una brisa Llevándolas Solo llevándolas Y acaso las sombras huyan Y acaso las sombras huyan Y acaso las sombras huyan Todos los espejos de su corazón Se quebraron en mí Se quebraron en mí Todas las mañanas Y acaso las sombras huyan Me parece solo una Todo el tiempo se fue Y en busca de que Acaso las sombras huyan Ella reía Con tu fina ropa blanca Desbocándose al sol Yo a un barco Con el monte de su cuerpo Quiero verlo en el mar Bajo nubes En procura de una brisa Bajo nubes En procura de una brisa Llevándolas Solo llevándolas Y acaso las sombras huyan En procura de una brisa Las sombras huyan Gracias.